hola amigos es su amigo velador 83 y vengo con ustedes con un nuevo vídeo quiero hablar un poquito de algo que es algo fuera de lo normal que tal vez mucha gente no lo va a poder entender la primera vez que hable este vídeo pero es algo muy importante de la que la mucha gente no investiga y mayormente las iglesias no hablan de esto y de qué quiero hablar bueno como el último vídeo que hice me enfoca un poquito sobre la tecnología y yo les dije que los prometí que hablar de la tecnología cuántica y qué tan importante es para los poderes que son usar este tipo de tecnologías usando el colisionador de hadrones las computadoras de wave para cambiar en la realidad que vivimos ahora como bien sabemos los poderes que son los reinados de las tinieblas ellos tienen que cambiar y tienen que estar manipulando en la realidad en la que vivimos bueno y cómo lo van a hacer ellos ellos la van a hacer usando alquimia usando artes oscuras artes negras combinadas con la tecnología yo entiendo yo entiendo que es algo muy difícil que la gente entienda pero estos niveles de estas gentes es tan alto oscuramente que ellos ya tienen esta técnica la tienen perfeccionada para cambiar esta realidad y empezar a manipular dimensiones y cómo lo están haciendo bueno como lo acabo de decir ellos están tienen nuestra nueva esta nueva tecnología cuántica que se llama esta es una supercomputadora que se llama la t-wave es una computadora que hacen millones y millones de calculaciones a realidades alternativas con la ayuda del colisionador de adrones que viene siendo ser que se ha hablado mucho y ha hecho muchos vídeos sobre son que ellos mismos lo han admitido que ellos quieren abrir una puerta hacia otra o sea otra realidad hacia otra dimensión que ellos quieren mandar a algo a ver que ellos pueden recibir para atrás pero esto se pueden hay muchos vídeos hablando sobre esto lo mío es como uno más es algo muy compacto de lo que quiero hablar para que ustedes mismos hagan su investigación yo he estado investigando mucho sobre esto pero yo les quedo en la introducción algo que esto se refiere t-wave es algo es una nueva tecnología que no tiene mucho creo que tiene menos de 10 años pero con esto y la ayuda son están tratando de abrir puertas hacia otras dimensiones y cuál dimensión me refiero bueno la dimensión a las que ellos en realidad quieren abrir que viene siendo el abismo donde dios encerro a estas entidades conocidas como los ángeles caídos los espíritus de los gigantes que vienen siendo últimamente vienen siendo los demonios bueno y como bien sabemos son exactes actualmente una versión más moderna de la torre de babel como bien sabemos en la torre de babel si ven la biblia como nosotros personas como yo la vemos en la torre babel era como una puerta dimensional hacia el cielo pero si vemos el pasaje dios tuvo que venir y destruir esa torre porque él sabía que teniendo las mentes tan juntas ellos podrían meterse en nuestra realidad usando este tipo de portar interdimensional como le dije ellos quieren atraer a los a abrir una puerta para que estos ángeles caídos estos demonios lleguen a nuestra realidad y porque lo quieren hacer bueno porque los poderes que son bien sabemos quiénes son ellos quieren terraformar el mundo quieren tener este mundo preparado para entregárselo a los poderes de del anticristo y al anticristo el mismo usando este tipo de tecnología como lo digo yo sé que es un poquito duro de hablar de esto es un poquito que mucha gente no quiere hablar pero esto está pasando en realidad porque como lo vuelvo a repetir estas personas están en un nivel altísimo de magia negra usando combinando la tecnología que bien sabemos la tecnología es la magia moderna con la magia que ellos están usando esta magia de un nivel altísimo de un nivel muy demasiado oscuro porque como lo digo ellos quieren abrir esos portones para atraer a sus líderes a este mundo ya el momento de que ellos puedan abrir ese portón puedan que estas personas estas entidades estos demonios como ustedes la quieran llamar puedan entrar aquí van a entrar a este mundo y lo van a hacer eventualmente porque si vemos en la biblia si se ha hablado poco de eso y como ahora en aquellos tiempos se hablaban que eran ángeles y demonios pero ahora esta vez mis amigos estas personas de estas entidades disculpen no van a venir como ángeles y demonios al momento que ellos logren llegar a esta realidad en la que estamos viviendo que ellos puedan entrar a esta dimensión ellos no van a venir así ellos van a venir disfrazados de los extraterrestres en ese momento ellos se van a presentar ellos van a decir nosotros somos los extraterrestres ya he hecho muchos vídeos sobre eso es cuando nuestra realidad como la conocemos va a cambiar demasiado mucha gente yo sé que mucha gente quiere respuestas la iglesia no las da muchos pastores no quieren hablar de esto por ahí hay dos hay varios pastores no es mucha que si hablan de este tipo de realidad pero esta verdad está enfrente de nuestros ojos mucha gente no lo quiere ver ellos están presentando sus planes enfrente de nosotros como si bien en el vídeo de sern ellos hicieron una película una mini película que se llama symmetry están en la red ustedes la pueden ir a ver y verán qué tan oculto es el mensaje y otro que pasó muy grande fue este grandísimo ritual satánico de un túnel que se llama el túnel de gothar que está en suiza pueden ver ese ritual satánico que está muchos vídeos de youtube muchos youtuberos hicieron ese vídeo yo también hice uno lo pueden ver aquí pero esto fue un ritual satánico demasiado grande enseñándonos a nosotros enfrente de nuestros ojos cuáles son sus planes y nadie dijo nada cuál es el gran final sobre este tipo de cambios cuánticos de cambiar nuestra realidad nuestra fábrica de la realidad que es el cuál es la meta de ellos finalmente cambiar la palabra de dios no sé si ustedes han oído del efecto mandela de todos los cambios que han estado viendo en esta realidad pero el primer objetivo de este efecto mandela usando este tipo de t-wave computación cuántica sern todo este tipo está nomás dirigido a atacar la palabra de dios y voy a hacer un vídeo sobre eso mis amigos para que vean para que le den un ojo a lo que me estoy refiriendo pero al momento de ellos cambiar la biblia al momento de ellos cambiar las palabras o reacomodar las palabras en nuestros nuestras biblias ellos pueden acomodar que la biblia se acomode a la nueva religión mundial que viene que va a ser regida por estas entidades pero yo sé que es mucho de lo que estoy hablando es mucho de como lo acabo de decir es algo muy compacto de lo que hablé porque sería un vídeo de una dos horas de lo que te lo todo lo que yo quiero hablar tiene un vídeo muy larguísimo pero por el tiempo no lo puedo hacer pero es mucho de lo que ustedes tienen que pensar mis amigos haga su propia investigación pero la biblia no nos ha dicho porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra protestadas que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales la propia vida nos dijo contra quien estamos peleando pero no se asusten mis amigos y mis amigas nosotros que tenemos la armadura de dios podemos enfrentar y estar en esta batalla sin ser afectados pero primeramente tenemos que saber cómo ponernos la armadura de dios mis amigos fue un vídeo un poquito medio loco hablando de este tipo de cosas pero ellos están muy dispuestos a cambiar la realidad la fábrica la real la que estamos viendo y lo van a lograr pero hay personas como nosotros que tenemos la armadura de dios y estamos listos para esta batalla por favor dale un gusta y me comparte este vídeo si eres nuevo mi canal por favor suscríbete si estás suscrito a mi canal por favor dale un clic a la campanita para que es que yo suba un vídeo desde una notificación que dios me los bendiga adiós